Amiguitos, ¿cómo están? Espero se encuentren fenomenal porque yo me encuentro de maravilla Para mí es un maldito placer estar con ustedes Podiendo traerles este videito tan hermoso que les preparé El día de hoy hablaremos un poquito de Drake Bell Ya que como ustedes y yo lo sabemos Han tenido un cambio levemente drástico en su estilo Me estuvieron etiquetando en fotos donde trae prendas muy muy chidas Y un estilo muy muy cañón Así que quédense a verlo, amiguitos Pero antes, amiguitos, quiero pedirles de su ayuda Para llegar a los 300.000 suscriptores Me hace mucha ilusión poder llegar a esta cifra No sé, es como una meta que tengo, amiguitos Y me encantaría que ustedes me ayudaran Uniéndose a esta familia Solo presionen el botón de suscribirse Y déjenme un hermoso like Ahora sí, amiguitos, sin nada más que decirles Empecemos Drake Bell, amiguitos Un personaje que ya todos ustedes conocen Tal vez no por su música Tal vez por Drake y George, no lo saben Déjenme decirles algo Drake Bell a mí se me hace un tipazo He tenido oportunidad de ver algunas entrevistas en YouTube Donde se porta Súper sencillo, súper de maravilla Me encantaría tener el placer de conocerlo en persona A mí se me hace un tipazo, amigos Y quiero que chequen esta fotito Que es de la que vamos a hablar el día de hoy Drake Bell trae todo el estilacho Trae todo el Gucci Kang en todas las prendas Por eso es que hablaremos de estos como loavers De estos como moccasines que están bastante extraños Son de la marca Gucci Cuenta con unas hebillas en la parte frontal Y vienen grabadas completamente Con todo el monograma de la marca Gucci Esto que tenemos aquí Es de la nueva gama como de moccasines Que están sacando Inclusive muchas tiendas también lo están haciendo en los tenis En la parte trasera traen una especie de banda La cual puedes aplastar por así decirlo Para convertirlos también como en pantuflas Saben, o sea Puedes tener los moccasines acá a rompe mamis O presionas esa parte Y se convierten en unas pantuflas Un accesorio bastante padre Y muy muy versátil de la marca Gucci Esto que tenemos aquí amiguitos Podemos encontrarlo hasta por 850 dólares Y ahora hablaremos un poquito del pants Este pants cuenta con unos stripes de la marca Gucci Con colores sumamente contrastantes Les quiero que observen ahí trae la leyenda Gucci Y un color como rojo Que hace que resalte cañón de toda esta prenda Al tratarse de colores sumamente oscuros Poner este tipo de colores en las letras de la marca Gucci Le da un super plus Hace que resalte cañón Además de que la combinación se ve espectacular ¿Quién diría que estos dos colores tan contrastantes Se vieran de maravilla? En la foto donde sale Drake Bell No se alcanza a ver perfectamente bien El color de las prendas Ya que las fotos cuentan con un filtro El cual no se impide un poquito Saber bien bien el color de las prendas Sin embargo el pants es de este color Es de un tono como verde Bastante, bastante bonito Este pants de la marca Gucci Amigos En un costo de 990 dólares No sé si han checado Como que de un tiempo para acá Drake Bell Como que comenzó a usar literal Únicamente outfits con prendas de la marca Gucci Esto me parece pues bastante curioso ¿Saben? Al estilo de Drake Creo que le va de maravilla Traía una onda muy rockerona Pero con esto No sé La verdad es que se ve bastante bien amigos Hablaremos también un poquito de esta bomber Nuevamente tenemos Otra prenda de la marca Gucci Esta bomber está preciosa Podemos ver varios colores Que hacen que la prenda se vea Super, super padre Podemos ver en toda la parte del pecho Un tono verde que se ve amigos Espectacular Y si no estoy mal Un tono como más oscuro En la parte de las mangas Las mangas de esta bomber Cuentan con los stripes De la marca Gucci Vienen grabados Con el nombre de la marca Nuevamente Podemos ver unos colores Muy similares A lo que podemos ver en el pants Ya que pues Es complemento de la bomber Por así decirlo Esta bomber está super, super padre Y por los colores Y la forma en la que Gucci Logró plasmar El nombre de su marca En esta prenda Me parece un diseño Espectacular amigos Si bien que aunque todos Estamos familiarizados Con una prenda Básica como una bomber El que Gucci anexara Esos colores Y su marca De esta forma En la que la podemos ver En la bomber Me pareció increíble Por eso Creo yo que la bomber Es la prenda como más cool De este outfit Esta bomber Que tenemos aquí amiguitos La podemos encontrar En una tienda Gucci Por 2.490 dólares Precio Reventadísimo De verdad Y por último Hablaremos de los calcetines Podemos ver ahí Unos calcetines Bastante padres Son los mismos De los que hablamos En el video de Billie Eilish Que los voy a dejar Por ahí abajito En algún lugar Estos son como los Número uno Son como los más usados Por varios traperos Por varios artistas Por varios músicos Estos son color café Y tienen el monograma De la marca Gucci En un tono de café Un poco más oscuro Hace que contraste Y los colores Se vean espectacular Estos calcetines Tienen un costo De 120 dólares Dime aquí abajito En los comentarios Con que prendas Se quedarían Yo en esta ocasión Amigos Me quedaría con la bomber El diseño Los colores Y todo esto Junto se ve espectacular Creo que es la prenda Por la que yo me inclinaría En este video De este dedito Te voy a dejar Un outfit de Lil San Que está Mamma mía Un video Muy muy fuego Y de este dedito Te voy a dejar La increíble transformación De Justin Bieber Un super amigo Del alma de Trinkville Así que ustedes saben La verdad Nos estaremos viendo Próximamente amiguitos Cuídense No olviden Likear este video Compartirlo Y suscribirse al canal Para que me ayuden A llegar a la meta Y seamos la familia Más grande de YouTube Adiós Chao